La casa de mi pueblo y el segundo, si me hacen mi interior no me la puedo llevar Los dejo de vidos los hicieron con el techo, y los dejo de vidos los hicieron con el techo Y los dejo de vidos los hicieron con el techo, y los dejo de vidos los hicieron con el techo Y los dejo de vidos los hicieron con el techo, y los dejo de vidos los hicieron con el techo Y los dejo de vidos los hicieron con el techo, y los dejo de vidos los hicieron con el techo Y los dejo de vidos los hicieron con el techo, y los dejo de vidos los hicieron con el techo Y los dejo de vidos los hicieron con el techo, y los dejo de vidos los hicieron con el techo Que yo no hay cerveza, hasta si perecha cuando quiera celebrar Que yo no hay cerveza, hasta si perecha cuando quiera celebrar Que yo no hay cerveza, hasta si perecha cuando quiera celebrar Que yo no hay cerveza Que yo no hay cerveza, hasta si perecha cuando quiera celebrar ¡Bien! ¡Bien!